Paren que le voy a dedicar unas palabras a Armando Rosas 22 Que no lo debe, o sea, no lo ve ni la madre Momo, te haces el streamer por un que no llegas a los 5K Siempre perfil bajo Como Goncho Unicornio que estremeó hace mil Todos los streams son buenos, media de 5K Y no anda diciendo que son pioneros Es como el bananero, soy Germán Pioneros en hacer videos de YouTube El único pionero fue Coscu Ya lo banearon, obviamente No, 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 pero acá hay un gran mensaje, amigos Fíjense, ¿no? Esta gente es la que podría ver bailando por un sueño tranquilamente Por esta gente, Amalia Granata es diputada Por esta gente, hay gente que se muere de hambre en el país Por esta gente, pasan un montón de cosas de mierda Porque hay gente que no le da la cabeza Entonces, esta gente es la que prefiere comer una tonelada de mierda A comerse medio kilo de ojo de bife Porque él cree que la tonelada de mierda es mucho más Entonces él se sienta con su tonelada de caca y está contento Entonces el que se sienta con la tonelada de caca Dice, ¿qué cantidad de caca que tengo? Por Dios, qué bien Soy un crack Soy un crack Mirá toda la mierda de acá Hay una tonelada Mirá al boludo ese que está comiéndose medio kilo de ojo de bife Es un boludo Yo soy un vivo árbol Que me come una tonelada de caca Igual, no, no Claro, aparte tiene un concepto raro de lo que es ser pionero Él cree que ser pionero es tener mucha cantidad de viewers No entiende el concepto de pionero Pionero es el que crea algo Claro, ¿cómo le explico a este tipo? Que éramos cuatro streamers en toda Argentina Cuando empezamos, o sea, no lo entiende porque no sabe lo que es ser pionero No, ¿qué pasó con Pimpe, boludo? ¿Cómo el tuit de Pimpe? ¿Eh? ¿Cómo que dejé de stream? ¿Es joda? No, debe ser joda, boludo ¿Cómo dejé de stream? ¿Qué carajo, boludo? No, es una joda Este símbolo de mar, no veo el hilo, boludo ¿Dónde está el hilo? Acá está, acá está Así que prefiero ir al stream de mis amigos Compartir el canal y cuando pinte flashear a la flasheamos Para que le gusten los vlogs Oh, boludo ¿Cómo la bajas? A ver Después tengo que leer a un pelotudo como este Que te viene a tirar lo de los viewers Tenemos un tipo como Pimpe Que en algún momento tuvo 20k de media Decir que se va del stream Esto también es culpa de estos hijos de puta Quiero aclararlo porque quiero que quede claro Que esta decisión estoy seguro también Que tiene que ver con estos hijos de puta Se los voy a decir, amigo A todos los streamers nos pasa esto Lo peor es que cuando yo me quise retirar del stream Me iba con una media de 15k, 20k Fue en el 2019, 2020 Ahí me quise ir Quise dejar el stream Me estaba yendo en mi pico Pero también era de eso A capaz hoy hacer un stream Y capaz tener 2.300 personas A mí no me afecta Porque yo sé lo que hago Yo sé que estamos piola Como estamos ahora Y no me interesa No me interesa tener 20k como antes Estoy haciendo otro contenido No me importa Pero yo sé que hay gente como Pimpe Y que a Joaco y a Unpar Que vienen los boludos Por Twitter y le ponen ya No es Desaparecieron No meten más gente No sé qué Coscu no llega a los 10k Muchachos ¿De qué están hablando? ¿Qué carajo importa? ¿Ustedes si creen que a Martín le importa? ¿Jugar al Loli tiene 3.000 personas Viéndolo hoy? ¿Ustedes creen que va a dejar de ser Coscu? Entonces Esa gente que presiona Y que tira la de los numeritos Es la que después hace que desaparezcan Un montón de personas Porque capaz No tienen seguridad De lo que están haciendo Porque creen que lo que hacen Depende de los números No, no depende Ya lo hablé con todos los creadores de contenido No, no, no Los números no son Yo ahora Somos 2.300 A los cuales los valoro Y ustedes saben que yo hago un stream Como si fuéramos 20.000 Yo solo Tuve 70.000 personas En un stream Un domingo Del cual me criticaron Por no haber ido a la platense A mí me causa mucha gracia Ese fue mi mejor stream Solo ¿No? No fue el stream Que para mí fue el mejor de todo Hubo streams Que pasábamos acá En esta habitación En cuarentena Donde éramos 10.000 personas Y yo era A las 3 de la mañana Jugando con el Team Sasa Con Malazo Con el Cafu Con el Masi Con los pibitos Jugando al COD Y éramos 2.000 personas 1.800 Eso se O viendo películas Eso se Era uno de los mejores stream Cuando nos pusimos a ver El Padrino Boludo ¿Ustedes entienden Que vimos El Padrino en stream? ¿Ustedes se dan cuenta? Que veíamos El Padrino Y hacíamos una devolución De la película Y veíamos Rocky Y hacíamos una devolución De las películas Y nos veíamos Los simuladores Y yo les puedo decir una cosa Sí, todos pueden ir Y verla en sus casas Todos podemos agarrar Sentarnos y ver El Padrino Es una bolude Están todos lados Cuando vimos Bandos Brother Qué locura fue eso Pero lo veíamos acá Y es otra cosa Y lo compartíamos entre todos Y lo veían conmigo Claro, como dice Boston Warrior Volver al futuro Entonces ¿Ustedes creen Que yo me llevo Los mejores stream Como los que Más cantidad de público tuve? Yo acá En mi mejor momento 2021 Estábamos en 20.000 personas Viendo policías en acción No me acuerdo mucho De esos streams Y no era porque no estaban buenos No estaban buenos Pero no eran los que yo recuerdo Como decir Qué histórico Esto fue una puta locura Los momingos Los momingos Recuerdo pocos Es increíble Cuando hice los fideos caseros Cuando me puse a hacer sushi Amigos Tengo para hablar De un montón de cosas que hice Y me da lástima Que Pimpe tome esta decisión Voy a hablar con él Voy a pegar un llamadito Voy a pegar un llamadito Para hablar A ver qué es lo que pasó Pero creo que es momento De que lo apoyemos Y que lo apoyen también ustedes Porque yo soy un colega Y a mí me escucha A mí me aprecia mucho Yo sé que me valora Que me ha pedido consejos Que es un amigo Pero cuando el viejo Te la barrió Pero lo tienen que apoyar A la gente Y yo les voy a decir ¿Por qué? Porque Pimpe alguna vez Los hizo reír No tirarle Cuando tiraste la basura Por la ventana Sin darte cuenta Que cuando cocinabas Es verdad Pimpe los hizo reír Y eso Eso vale Eso vale Yo no me olvido La gente que a mí me hizo reír Ni tampoco la gente Que me ha hecho Con palabras Con un video Con un libro Me ha ayudado mucho Entonces Hay que Hay que tirarle la buena Hay que tirarle la buena Y decirle por qué tiene que quedarse No decirle otra cosa Recordarle por qué Es importante Yo se lo voy a poner ahora Tengo que ser el primero A ponérselo Por una caja de rabioles Seguro prende stream Estaba teniendo re pocos viewers Es que yo sé que hubo Hubo gente que estuvo Hablando de eso Porque vinieron a preguntarme a mí Che ¿Por qué Pimpe tiene poca gente? Che ¿Por qué esto? Che ¿Por qué? Yo les digo Loco Dejen a los creadores de contenido Pasan por los números Pasan por los números Dejen de joder Boludo Dejen de joder Con los numeritos Métanse los numeritos en el orto Métanse los numeritos en el orto ¿Qué carajo me importan los números? ¿Sabés qué me preocuparía? No sé Boludo Sinceramente A ver Me preocuparía que ahora Bailando por un sueño Tenga 40 puntos de rating Cuando podemos Prender un stream Podemos ver un video de YouTube O ver Netflix O lo que mierda sea Entiendo que en su momento Tenía 20 puntos de rating Porque no había una poronga Para ver Entonces yo ahí diría La reconcha de la lora ¿Qué le está pasando a la gente? Entonces Ahora Entender Que quizás un creador de contenido No está en un buen momento Pero aparte sigue teniendo Un montón de gente Amigos Dos mil personas Es un montón Un montón dos mil personas Lo que pasa es que Que se dejan obnubilar Por el encanto De los numeritos De alguien Y ya pasó Yo ya lo vi Yo ya vi un montón De streamers Oh este tiene 50k Y ahora lo ve Y tiene mil Y no pasa nada No pasa nada Viendo a ver Quién tiene más Quién tiene menos Bien que Que fue loco Déjenlos en paz Si no te gusta No lo mirás Pero dejen de joder a la gente Dos lucas de gente Es una banda Pero más Son 20 eulas de la universidad Coincido con Lani Pero vamos a otro caso Vamos a ver la capacidad Del teatro Colón Total Total Dos mil Cuatrocientas Setenta y ocho Butacas Amigos En este momento Yo tengo un Colón lleno Con todos los salones Llenos Y un Colón lleno Día por medio Cuando prendo A veces tengo Cinco Colón A veces tengo Diez Colón Pero ¿Cómo no te vas a poner A pensar en eso? En lo bueno digo ¿No? Y si te ven diez Diez personas Las meto acá Y es un quilombo Piénsenlo Piénsenlo Tengo que meter Cien personas En mi casa Ya no entran Es una locura Y vos estás Entreteniendo A cien personas Está perfecto Eso me da Me da mucha felicidad Cuando veo streamers Que meten Un veinticuatro Que yo Saben que no van Con los veinticuatro horas ¿No? Pero vos ves Te dicen Hago veinticuatro horas Y hay tres personas Viendo Y vos decís Lo que pensarían Estos imbéciles Y vos decís ¿Para qué Véciles? Están viendo tres personas Ese pido Con esas tres personas Está interactuando Está viviendo Está haciendo lo que quiere Capaz que toca A esas tres personas Le cambia la vida A esas tres personas ¿Qué importa? Entretiene a tres personas Con algo se empieza Lo peor de todo Lo peor de todo Es que Yo quiero ver Cómo hacés Para bancarte Tantos años Frente una cámara Y mantener 50K No lo hace nadie No lo hace nadie Yo lo veía Gref El otro día Cinco mil personas Ocho mil personas 10 mil personas Gref Picantísimo en un momento Lo aprecio mucho Me parece un tipazo Lo quiero Y no lo juzgo por los números ¿Qué nos queda para nosotros? Si uno de los Un tipo que llegó A dos millones y pico De personas Ahora está A veces en 15 Y una vez hizo Un stream de dos millones Es un crack Es un ídolo Y vos te pensás Que Gref no va a prender Porque un día tiene Ni en pedo Ni en pedo Gref va a seguir prendiendo Ibai Ustedes creen que Va a seguir prendiendo El chocas El chocas Yo lo llegué a ver acá Una vez Ciento y pico Mil de personas ¿Y ahora cuánto tiene? 13 Es una locura ¿Qué se piensan? ¿Que el chocas va a dejar de streamear? No, no Creo que está Por eso también entiendo Vieron que Miren esta parte que dice Pimpe Miren esto que dice Pimpe ¿Ustedes creen que no hablamos de esto? Intenté muchas veces De varias maneras Pero ya no lo disfruto Está todo muy cambiado Y creo que es hora de Seguir Está todo muy cambiado Y creo que es hora de seguir ¿Ustedes creen que con Coscu No lo hablamos de esto? De que no lo hablamos con Joaco De que no lo hablamos con Pimpe De que no lo hablamos Lo hemos hablado Está todo muy cambiado Cuando Martín me dice Quiero dejar de Quiero hacer desaparecer la Coscu Army Ya no es lo mismo que antes ¿Cuántos somos? ¿Momo? Somos cinco Como mucho Hay que dejar la Coscu Army Tuve que agarrar a Martín Y no me olvido más La charla que tuvimos Iba manejando Hacia el aeropuerto Buscando a la madre En Barcelona Yo antes de la pelea Y le digo No, vos estás totalmente equivocado Amigo Cuando empezó la Coscu Army Éramos cuatro Cinco Vino Seco Vino Caster Vino Sisi Vino Goncho Vino este Vino el otro Y después cuando A ver Cuando era la Coscu Army Picada del 2018 2019 Y después todos hicieron Obviamente Sí, es cierto También lo que me dijo Y todos mamaron un poquito La Coscu Army Cuando ya no le sirvió No eran más Coscu Army Pero qué importa Peseto Grafo ya estaba No, pero yo a ver Algunos ya los cuento Éramos Éramos los que arrancamos Y no éramos Y después Bueno, empezamos a A crecer Y algún día Era obvio Porque uno no puede Mantenerse así Amigos Si todo fuera así Hoy el Bitcoin Estaría un millón de dólares Entonces Qué fácil Todos millonarios serían Y no es así No funciona nada así Nada funciona así Y mucho menos el contenido Porque en algún momento Se acaba la población No te pueden ver más personas En algún momento Todos tocan el techo Yo seguramente Lo toqué con la pelea Quizás nunca más en mi vida Me vean Tres millones y medio de personas Que en realidad fueron más Porque Tres millones y medio de dispositivos Que pueden ser Siete millones de personas Mínimo Nunca más en mi vida lo hice Quizás ya toqué el techo No voy a dejar de hacer mi contenido Y cuando vean el contenido Que voy a sacar ahora Van a tener mucho más Ella me llama Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender ¿Cómo voy a dejar de hacer?